Se confirmó el primer caso de microcefalia asociado con el virus del Zika en México. El nacimiento de la paciente ocurrió el 5 de noviembre del año pasado en Oaxaca y minutos después falleció. De acuerdo con la Secretaría de Salud de noviembre de 2015, a la fecha han ocurrido 7 mil casos de Zika en México. De ellos, más de 4 mil corresponden a mujeres embarazadas. Es decir, un caso de noviembre del año pasado de microcefalia, hoy se ha estudiado y sí, se supone que sería atribuible al Zika.